Fianza y hablan conmigo todos los días. Creo que es más fácil también por la lengua, por ser uno de los mismos países y es eso. Es una noche especial también para los niños. Ya hemos visto incluso llorar cuando ha marcado el gol. ¿Está sufriendo? ¿Lo está pasando mal? La verdad que yo no lo vi llorando porque estaba un poco viejo y estaba celebrando con el banquillo y creo que Luis está contento como siempre. Hace una semana el Real Madrid perdía 3-0 con el PSG en París. Una semana después gana 2-0. ¡No es mal compirre! ¡Esto es lo compirre! ¡No es un puto programa! ¡Es la radio de Fútbol! ¡Está mal directo! Estamos trabajando para eso. Siempre que empezamos un campeonato es para ganar y la liga no es diferente. Entonces pedimos sello para París, pero trabajamos y nos concentramos y ahora estamos con 3-0. ¿Qué es esto? ¿Ya? 26 de 9 de 2019. El mundo se acaba mañana. ¿Cuándo qué hora es? ¿Qué hora es este puto? El mundo mañana dentro de un ratillo como el que hay de ahí... Y yo con esta cara... No me sale ni en irracional, ni en incoherente, ni en inconexión. Me sale de modo perverso y me digo a mí mismo. Podría provocar en mi centro un seímo... En el momento justo y apropiado en el que estuviésemos en el mejor de los altercados... No me lo digan mi niña... No me lo digan mi bien... No me lo digan mi bien... Cuando el cabildo del fuego, de lo que siento por dentro, que se han roto mil lamentos... Se partieron los tormentos, ya nadie siente la pena, se acabó esta triste condena... En la larga, oscura noche de la ignorancia ante un mandatario... Nos miraron con demasiada arrogancia... Y en la noche del temperamento disasociado de un ser perturbado... Le venimos a concernir en el tiempo de los imposibles... Y a todos les parecía increíble... Cómo podría un ser humano haber llegado tan lejos... Con tan pocos años no me hace daño... Y es que no cuestión de cuántas horas tengan tus días... Todos los putos días de los seres humanos tienen 24 horas... Según los relojes solar, un poquito más... La caja de Pandora me la tío... La tía dorada exploradora... Cuando mi madre me llevaba al campo... Me he quedado a dormir de noche mirando al cielo... Veía pasar el tiempo... Las estrellas despacito... Y yo como era un chico inquieto... Con mi cámara de foto... Aquel trípode de pobrecito... Ay, cómo lo siento... Cuando se rompen las almas... Cuando hace falta... Que el que está en la doble posición de creador... Y de creación... Tenga que romperse en mi eternidad de muerte en mil infiernos... En los cuales no gobierno... Y no saben que no amenazo... Porque el móvil no cargó... Y eso puta mierda hubo... Como un rayo en la tormenta... Que va desvaneciéndose en el perna del cielo... De los imposibles... Torciéndose... Con tal de no llegar al suelo... En una velo... Cipuga... Pestela... Interrumpida... Cuando el rayo llega al suelo... Y me da mucha pena... Porque eso es la muerte... Y lo intentamos evitar... Constantemente... Ya sé cómo se descargan a mis canarios... Era muy, muy fácil... Bastante obvio... Después de ver un vídeo explicativo... Ya os pasaré el enlace... Si me acuerdo... Las canaritas... Cuando están en la percha... Sobre todo cuando descansan... Tienen una posición sutilmente más horizontal... Que los canaritos... Que tienen una posición sutilmente... Más vertical... Aparte de muchas otras formas... De las que me he ido enterando... Los canares machos... Tienen que estar arriba... Para que les dé el sol al principio... Y empiecen a cantar... Las canarias hembras... Tienen que estar abajo... En las jaulas de abajo... Y bueno... Pues que esto pasa todo el rato... Joder... Que somos los protagonistas... De la puta historia de la humanidad... Me pasé 40 años... Trabajando en una meroteca... Leyendo todo lo que veía por ahí... De información periódica... Documentales... Que talían... ¿Por qué hago esto? Y ya lo sé... Que no debería estar pasando... Pero... Me da como gustito... Es espontáneo... Queda bonito... No me lo hubiera imaginado... Ni en un millón de eternidades... Que iba a caspar así... Con esta facultad... Tormento del tiempo... Lo habéis sentido todos... Hace un ratito... No hace tanto tiempo... Un poco... Un poco de tormento... No me den la lata... La placa me sulfata... Pero si es que no veis que soy un eje... Protagonista... Joder... Dejadlo de meter aquí mío... En la calle hace frío... Los canaritos... A ver si los podemos ver... Yo ya más o menos lo tengo localizado... No os pretendo que lo veáis todos... Porque ya me lo han explicado... Y... Pero bueno... Así en posición horizontal... Pues los que tienen la colita más vertical... Son machos... Y los que tienen la colita más horizontal... Son hembras... Y ya los podéis separar... Pero ya lo he descubierto esta noche... Pero lo separo mañana... Que estaba de fuego... Mira... Por ejemplo... Todos estos de aquí abajo... Pues todos estos de aquí abajo... Son machetes... Todas las tienen para abajo... Claro... Los machetes montan por detrás... Y luego ya hay que mirarlos... Que tienen la... La cloaca así... Y la hembrita... Como un bultito gordito... Así como... Que le salen los huevos... Claro... Por ahí... Y el machito tiene como un botoncito... Y ya lo sé... Y la que coge despacito... Y sopla... Pero yo qué sé... No voy a nombrar a nadie... Pero a todos esos que os he entrado por el ojito izquierdo... Híjole de puta... Malas personas... ¿Sabéis quiénes me miráis mal? ¿Quiénes os creéis que soy? ¿Veis a un tipo de esos? Que baja una montaña de 3.000 metros de altitud... Que empieza con la cumbre en nieve... Pasa por bosques, rocas, todo tipo... Y va con la bici ahí como un loco... Y se tira 2, 3 horas... 40 minutos... Una hora yo qué sé... No he visto nunca ninguno desde los vídeos largos... Porque se me estresan... Y yo algo parecido... ¿Cuántos amos hay? Lo único que quiero saber... ¿Cuántos jugamos en la liga? ¿Cuántos amos hay? Y las hoces de un ratón... Claro... Ya es mañana... Haz lo que te dé la gana... Tránsito incoherente... Vida intransigente... Terminator malo... No te toco ni con un palo... En un momento dado del altercado... Los mejores soldados vinieron a arrepentirse de todo lo que hicieron... Ya hubiera sido cuando tenían 5 años... No me hace daño hace 5 minutos... No me he fumado ni un canuto... Lo dejo mañana... Hago lo que me dé la gana... No me va a echar nadie la paga por aquí... A ver... En vez de haber estado 10 días... Haber estado solo 9... Mira otra ficha... Tú mueves... ¿Tú qué coño haces? Yo no tomo pastillas para el dolor de cabeza... Dos aspirinas en 3 años... No me hace daño... Y necesito otras cosas... Pero todo... Todo... Todo lo que me tomo... Es la medicina... Lo que me dice el médico... Ni una más ni una menos... Y si es una más... ¿Qué es malo? Sí... Es muy malo... Las farmacéuticas vienen desde las petroleras... Desde que se dieron cuenta de que podían hacer... Allá por los años 20... Creo que fue... Fármacos... Con... Derivador del petróleo... Psicofármacos... Y otros analgésicos... Y cosas así... Entendieron que era todo un negocio... Era un dinero fácil de... Hacerlo a mercancía... Eh... Algunos pensaron que iban a ganar... Otros pensaron que... Iban a ganar... Y de unos y de otros... Algunos ganarían... No iban a ganar todos... Pero ¿Qué es ganar? Cuando te das cuenta... Cuando te das cuenta... Cuando te das cuenta... Es cuando todo se acaba... Y empieza de nuevo... Te lo ruego... Mira qué casa más bonita... Pinto, pinto, gorgoreto... Está todo limpito... Mis canarios... Me están cantando... De van a ajuste... Y se ha asociado... De ser perturbado... Cabildo de mi imaginería... Que son demosegadas... A la botella de alcohol... Y que no me quiero arrepentir... En este mundo incoherente... En el que todo vale la pena... Y que por ti siento condena... Y que me duele la algarabia... Esta sociedad de tu mente... Perturbada... No están los de mis... Imposibles... Le existe la maldición... De ser yo mismo... Pero con mi centro... Seguimos... Ese que me dice ahí Es Alter Emo El de centro, ¿vale? El de los piños, la nariz, las gafas Y los ojos redondos Porque luego hay muchas caras, ahora la veremos Ese es Alter Emo Y Eh, 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 eh Es la monarca, ¿o la reina? La reina es la pobre Es la única forma Quisiera por la carne Rain, rain, rain Fue higua y desceme Dream dissipate A beale Out as Trinidad Eight In the fort In the feeling I'm reading Brother Brothers And readies Reading And rather Reading And rather But Rather Alter Emo Me vais a tocar los cojones Y al felino Es que como te veo a ti en un sueño No te levantas Y te dejo en la psicodelia perpetua De permanecer en mi rima incoherente Durante un millón de eternidades Sin que te des cuenta En uno de esos directos En los que te lo pasas ¿Qué tomas tú? Felino, ¿tú qué tomas? ¿A tu espíritu con qué tomas? Que no me quiero meter con nadie Dije que no iba a decir nombres Bueno, señores, pásenlo bien Lo dicho Así estamos ¿Vale? Porque ha habido últimamente Acosos subliminales Que si me lo dicen a la cara Le doy de hostias Con eso digo que Para mí lo que significa Y como lo veo yo Me venga del lugar del planeta Que me venga Sea quien sea Y bueno Seguimos jugando ¿Vale? Pide 26-9-2019 Pide, ¿vale? No Ahí no Pide, ¿vale?